Alumnos de las escuelas normales de la región Altos tomaron las oficinas del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas. Estas acciones son parte de la jornada nacional por la exigencia de presentación con vida de los 43 alumnos de las escuelas normales rural Ayotzinapa y Guerrero. Y por este medio, la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas, ENECH, da a conocer que el día de hoy se ha tomado el Ayuntamiento Municipal de esta ciudad en una de las acciones coordinadas por las escuelas normales de la región Altos en nuestro estado. En apoyo a los sucesos ocurridos en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos y el Ayotzinapa Guerrero. El inmueble fue bloqueado por un grupo de 80 alumnos de las escuelas normales experimental y Manuel Larraínzar, quienes exigen castigo legal en contra de los responsables de los hechos violentos que han ocurrido en Guerrero con estudiantes. Los estudiantes, anglutinados en la Coordinadora Estatal de las Denormalistas del Estado de Chiapas, ENECH, aseguraron que la toma de las oficinas del Ayuntamiento es pacífica y se desvindaron de pintas en días pasados que realizaron otros grupos en el edificio municipal. Esta es una lucha pacífica, no estamos involucrando actos que vayan en contra de violentar el derecho de otras personas. Si bien aquí se suscitaron anteriormente otros hechos que tal vez para terceras personas les pareció vandálicos, aclarar que los normalistas no tuvimos nada que ver con esos hechos, fueron otras escuelas que vinieron. Dejaron en claro que esta lucha que han impregnido a favor de los ayusinapa solo participan las 17 normales a nivel estatal y no se incluyen otras universidades para evitar problemas, puesto que solo los normalistas realizan protesta para que aparezcan con vidas sus compañeros guerrerenses. También se efectuó toma de las casetas de cobro en la carretera de Cuota, Tuxla, Tupierres. Para Radar Noticias, Irán Guzmán.